¡Sigue el novelón! Ahora Macri pide el juicio político. Después de haber desestimado a la justicia en varias ocasiones, hoy Mauricio Macri pidió su propio juicio político por sus propias escuchas ilegales. Creo que en el marco constitucional, institucional que tenemos, lo que da mayor transparencia, por eso hoy estoy acá con mis legisladores, los cuales confío plenamente, a los cuales les he pedido que ellos pidan abrir el juicio político sobre los delitos que se me acuden. Creo que esta es la mejor manera para llevar a cabo este esclarecimiento que es en beneficio de nuestra sociedad. ¿Sorprendidos? Sí, no tanto. Porque Macri pidió el juicio en la legislatura, donde sabe que tiene mayoría. ¡No sean mal pensados, che! Una cosa es la justicia y otra cosa es la legislatura en este tema. Teniendo en cuenta la composición de la Cámara, esto da resultante como que le favorece a usted por ser el PRO la primer minoría. Digo, los votos van a ser decisivos. ¿Crees que algún legislador del PRO va a votar en contra, como para que sea adversa su resultante? Yo creo que el legislador del PRO tiene un compromiso con la verdad. Pero antes de la conferencia de hoy, Mauricio ya nos venía distrayendo con su popular novelón titulado... Mis problemas con papi son más importantes que las escuchas ilegales. ¿Usted lo sentiste como un enemigo a tu viejo? Mi relación con papá, obviamente, ha sido conflictuada siempre. La frase, ¿qué le voy a tener miedo a nadie si crecí con el peor enemigo pegado a mi espalda y encima era mi papá? No, no. Aprovechemos la oportunidad para escuchar un fragmento del libro El Pibe, en el que Gabriela Cerruti revela un par de datitos acerca de... La familia más loca del country. En El Pibe, en el libro, se dice todo el tiempo cómo Macri, los dos, hablaron con ella muchas veces sobre las dudas. El fragmento dice así, Franco Macri escuchó de su propio psicólogo la novedad. Mauricio y Mariano lo habían consultado porque si la causa judicial avanzaba, debían realizar una pericia psiquiátrica para convalidar el pedido de insanía. Los tres hijos varones habían preparado una demanda para declarar insano a su padre y quitarle así la potestad del usufructo de las acciones que estaba reservado. ¿Es cierto, pregunta la periodista, que ustedes presentaron un pedido de insanía de su padre para que no pueda seguir en el manejo de las empresas? Mauricio Macri balbucea. Bueno, no fue tan así. Todo eso que leíste no es verdad. ¿No es verdad? No es verdad. Yo no descartaría de toque la idea de declararlo insano, porque la última vez que me lo crucé a Franco estaba re loco. Re loco por comerse a esta rubia. Un beso. Franco, ¿vamos a bailar después? Vos llamame. Yo te llamo. ¿Me vas a pagar? Hay una especie de... Volvamos a la actualidad del novelón y veamos cómo reacciona Mauricio a la hora de defender a su familia. Muéranse de envidia, benvenidos. ¿Vos la reaccionaste con Gabriela Cerruti para el libro? La recibí dos veces quince minutos. ¿Con grabado? No, no tengo nada que ocultar. Es una obsesión con Mauricio Macri y con los Macri. Has escrito un libro, has tratado de construir la argumentación. Tengo una obsesión con los proyectos políticos que le hacen daño a este país, digamos. Lamentablemente son una continuidad entre el menemismo y el macrismo. Sigamos con la conferencia de prensa y miren cómo Macri lo escucha a Carlitos, que esta vez sí pudo preguntar. Carlos Figueroa para Duro Domar. Nuevamente Mauricio vuelve a sostener la teoría del complot, del cual ya no solamente forman parte Néstor Kirchner y el juez de Jarvis, sino también los tres jueces de la Cámara Federal que confirmaron su procesamiento. No obstante ello, desde su propio padre hasta la asociación de magistrados, pasando por todo el arco político y opositor de la ciudad de Buenos Aires, se manifestaron en contra de esta postura. Yo quería preguntarle si, siguiendo su línea de pensamiento, debería emocionar que estamos frente a un complot nacional en contra de Mauricio Macri. Bueno, lo que tenía que decir en ese aspecto lo dije y lo ratifico. Así que estoy muy tranquilo. Lamento, lamento que en la Argentina esté pasando esto. Pero lo importante es que no le tengamos miedo a Néstor Kirchner. Mejor lo traigo de vuelta a Forster, a ver si podemos despejar esta cortina de humo de la pelea con papá y el juicio político entre amigos. Hoy, Beatriz Arlo ha publicado desde la tapa del diario La Nación, desde su primera página, un artículo durísimo. Kirchner, dice Beatriz Arlo, ha logrado el procesamiento de Mauricio Macri. Una línea definitiva. Terminó, no hay justicia que valga, no hay jueces, no hay nada. Es una línea muy categórica. Ella parte de una construcción de enorme prejuicio, que es colocar a Kirchner en una zona cuasi demoníaca, puramente oportunista, y donde no hay política, sino que solamente hay avidez de construcción de poder. Ese me parece que es el núcleo, lo problemático, lo que habría que discutir en el fondo, y no la relación de Macri hijo con Macri padre. Esto será de otro plano, me parece que es absolutamente secundario, frente a la discusión de las políticas en la Ciudad de Buenos Aires, y frente a lo que es este caso gravísimo de espionaje. Para terminar, los dejo pensando con este interrogante que nos planteaba ayer Mariano Hamilton. Hay algo que no me cierra en toda esta historia. ¿Por qué Macri no encara contra el Fino Palacios? Es clave lo que... ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no entra contra este hombre? ¿Qué sabe el Fino Palacios de Macri? Que Macri nunca lo acusa de haberlo enmarcado en esta historia. ¿Es algo que yo no puedo creer? ¡Durísimo!